Por ahora, ¿oíste? ¡Hijo de madre, güey! Fue de allá, güey, fue de allá, fue de allá. Yo sentía que fue en el techo. Cuidado, cuidado. ¿Viste? Pero bueno, eso nos habla de que probablemente... ¡Hijo de madre, güey! ¿Qué fue, güey? Estas son las primeras casas que fueron construidas en Mazatlán, Sinaloa. Tienen más de 100 años. Es una calle muy conocida. Y precisamente aquí es donde surge una de las leyendas de apariciones fantasmales más antiguas que hay de esta ciudad. Se trata de la casa de la abuela. Donde supuestamente han visto a una mujer que se aparece y deambula en esta propiedad atravesando incluso las paredes. Vamos a acceder a este sitio y vamos a tratar de encontrar al fantasma de esta persona. Ojalá y tengamos un poco de suerte. Acompáñame. Bueno, pues, la entrada sí nos damos cuenta que es una propiedad muy antigua. Una propiedad que parece, pues, está abandonada por mucho tiempo, que tiene todavía algunos muebles. Tachos muy altos. Nos quedamos con cámara de visión nocturna. Sí. Ok, y vamos a ver si es que tenemos algo de suerte. Sí. Por allá. Sí. 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 Si nos molestamos... ¿Fue de allá? ¿Fue allí o fue acá? La aracena Fue aquí En la puerta Sí ¿Fuiste tú? ¿Fuiste tú? Ahí está Se quiso formar, es muy débil Se quiso formar de pronto, se vio muy débil, pero... Pero bueno, eso nos habla de que... ¡Qué probable! ¡Hijo de eso! ¿Qué fue, güey? Se abrió ya, güey. ¿Qué hay? ¿Qué? ¡Gracias! ¡Gracias!